Llegamos gracias a Bien amigos de Meldon Sports Desde las modernas instalaciones de bonches latinos Lo que prontamente será mi nueva casa Hoy damos inicio a lo que es la cobertura de la serie del Caribe 2024 Este año la edición número 66 será celebrada en el Long Depot Park de la ciudad de Miami Un hogar que se ha convertido en los últimos años en el epicentro del béisbol latinoamericano ¿Por qué digo esto? El Long Depot Park, antiguo Marlins Park Ha sido el escenario de grandes eventos No solamente de béisbol de grandes ligas Sino de ediciones de clásico mundial de béisbol Y este estadio ha sido el referente para que el béisbol latino se reúna nueva vez Debemos de empezar hablando de los equipos que ya están esperando la fecha para el inicio de la serie del Caribe Que tendrá como fecha del primero de febrero al día 9 Repitiendo nuevamente en el Long Depot Park de la ciudad de Miami En la Liga de Puerto Rico y el equipo de criollos de Caguas Dirigido por el próximo Salón de la Fama, Yadier Molina Quien este año ha debutado como dirigente Ya lo vimos en la edición pasada del Clásico Mundial Cuando estuvo al frente de la selección boricua Y ahora en su primera oportunidad en el béisbol invernal de su país Se corona campeón con el equipo de Caguas Caguas, quien es el equipo más ganador del béisbol boricua Tienen 22 coronas Están haciendo sus preparativos ya para la edición número 66 de la serie del Caribe Otras selecciones que ya están a espera solamente de dar inicio a este torneo Son la selección de Nicaragua Aunque Nicaragua jugó un torneo invernal Van a llevar una selección representativa de la Liga No así como los demás países que van a ser los equipos campeones Va a dar remondancia Sino que la Liga Nicaragüense va a realizar una selección Para representar a su país También este año la selección de Curaçao Quien entre su fila tiene jugadores como Diddy Gregorius Muy conocido aquí por la afición de Nueva York Cuando participó con los Yankees Ya también están practicando con miras a esta edición En los demás países en la serie en República Dominicana Se está jugando la final entre el equipo de las Estrellas Orientales y los Tigres del Licei Esa serie está siendo dominada por el equipo de las Estrellas Orientales Dos juegos por uno También en México los Venados de Mazatlán y los Tomateros de El Mocillo están en la serie final En Venezuela el equipo de los Tiburones de La Guaira y los Cardenales de Lara Con el equipo de los Tiburones de La Guaira está Yaciel Puig Y se espera la integración nuevamente de Ronald Acuña Jr. que vio acción en la serie regular Pero su equipo, los Bravos de Atlanta, decidieron frenarlo Poniéndole como condición que o jugaba el round robin O a su vez, si su equipo iba a la serie final, él podía jugar con ellos Y se espera todavía la confirmación de esto También en México, como dije, los Naranjeros de El Mocillo y los Venados de Mazatlán Son los equipos que están disputando la final Para completar los siete equipos que verán acción en esta edición número 66 de la serie del Caribe Yo soy Melvin Domínguez y estaré en contacto con ustedes todos estos días Desde hoy y hasta el final de la serie del Caribe El próximo día 9 en la ciudad de Miami Muchas gracias Gracias